Música Unos minutitos por nuestro Parque Central de San Cristóbal La Glorieta, muy vieja por cierto Desde que tengo gusto de razón, la estoy mirando Música Bellos jardines en el parque, está muy bien cuidado Parece que quien lo está administrando Parece que está haciendo algo Música La estatua está bien deteriorada Juan Jesús de Ayala Música Está muy deteriorado Juan Jesús de Ayala Música